Ellos regresan después de más de 10 años a la capital. Y es que los fabulosos Cadillacs es una de las bandas invitadas para el festival musical que se inaugura este 15 de octubre en la capital. Bueno, la verdad que estamos muy contentos de ir a Ecuador. Hace muchos años que no vamos. Estamos presentando un disco nuevo que se llama La Salvación de Sonic 1. Que es nuestro último disco. Y es que además de presentar su último disco, también celebrarán sus más de 30 años de carrera musical. No nos imaginábamos que 30 años después íbamos a seguir juntos. La verdad que para nosotros es genial poder seguir haciendo música inédita. Volvieron también con nuevos integrantes. Están tocando dentro de la banda Astor y Florian, que son dos niños tremendos, con gran talento y que estuvieron al borde del escenario casi desde que nacieron. Y por eso podrán disfrutar de este festival en el que también estarán bandas como Magic. Bomba Estéreo de Colombia Yuba Stank Desde este 15 de octubre Titi Aguilar en Corto Desde los ojos de Dios Gracias.